¿Recuerdas cuando te dije que mi abogado de lesiones personales no respondía a mis llamadas? Sí, claro. Bueno, seguí tu consejo. Llamé a los abogados de Dane Shulman y Asociados. ¡Qué bien! Buena suerte. No necesito suerte. Tengo a Dane Shulman y Asociados. Si ha sido lastimado, llame a Dane Shulman Asociados hoy.